Amor ¿Qué? No, basta, boluda Ya me tienen las bolas llenas Ya lo cantamos mil veces Ya lo cantamos mil veces Que estuvo tantos meses relajado en un sillón Y de tantas FMS le pintó en preocupaciones platenses No sé si les interese y en un año de pandemia Se volvió a mirar el trevete Y me gusta seguirlo en algunas de sus cuentas Que llegó la nueva escuela y es un viejo de 40 La mierda, los chistes, vamos a rapear en serio Anda a buscarla al ángulo y después saca del medio Donde encontras un viejo que rime con mi criterio Se borró la sonrisa y ahora me puse serio Se terminó el descanso, si no camino no avanzo Prendeme la zornalla que hoy hago vicio de ganso Soy de la ideología, del famoso paso a paso Pero hice tanta milla que ya camino descalzo Muchos fueron en falso, las fallas las realzo Cual soca lo ajustado al beat, lo calzo, lo bajo, lo alzo Lo escucho, lo pauso, la clavo, la fallo, ajusto y me encauzo Llega a la punta del precipicio y me sento en el borde Busqué un contenido que sea más acorde Que encaje conmigo y que salga del molde Y ahora a Juan Manuel lo llaman por su sobrenombre El flaucanoso de la plata que conocen Talento añejo que hay muchos que desconocen Arranqué jodiendo y desbloqueé mil dotes No es B de vendetta, es B de bigote ¿Cómo me sale la respuesta? Hermosa rima, hermosa base, les gusta la propuesta Que digan que es escrito a esta altura no me molesta Caten el souvenir, te la llevas respuesta Barrabrabas recordadas, compartidas, retuiteadas Sin permiso, utilizadas en el lista compilada Sigan subiendo mis publis, se agradece camarada Y las milanesas de soja son ojotas congeladas Arrundo uno de mis sketch que me unió al club Y le doy gracias infinitas en minuto el sub Que me dio mil alegrías cuando era todo un noob Y si se puede yo puedo como dijo el estup Voy conociendo el ambiente y me parece hermoso Me crucé con unos paris y fueron amistosos El que dice que el hostil creo que es un mentiroso Porque cualquier sapo es bienvenido al pozo Que es lo glorioso, furioso, esta rojo el oso Me quedé sin aire y luego reposo Tú no en renta ira, me queda porquería No me preocuparía, tengo galeno al día Siempre un chiste te meto con cuarenta y con respeto Tres mujeres en mi vida, el álbum ya está completo Shout out para los MCs de DCCC está hasta el detto Ojalá que no crucemos en cualquier otro evento Términala, disfrútala, compartila y campaneala Quedé tanta parrafada, la barba está calambrada Vivo, exhala, suelta balas muy limadas, elevadas Espero que las esquives y disfrutes del Valhalla